Te he dicho que si no te mueves te voy a quemar, voy a quemar tu casa y a tu familia, así que enfermero, apúrale, te lo juro que es una urgencia Tranquilo, tranquilo, por favor, ¿por qué? ¿por qué me trajiste aquí? ¿Cómo que por qué te traje aquí? Te estoy diciendo que tengo una urgencia, tengo algo importante que hacer Ah, quema, quema, hace mucho calor acá Sí que hace mucho calor, pero ahorita vas a sentir mucho frío, así que sígueme, ¿ok? Y deja de quejarte porque si no te mato acá mismo, ¿eh? Está bien, está bien, está bien, vamos No, estoy diciendo que me hagas caso, tuve que bajar hasta el mundo de abajo y traerte de algo llamado hospital Según lo que me dijeron, cuatro personas que quemé, tú eres el que te encargas de curar a los enfermos, ¿verdad? Eh, 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 ¿verdad? Te digo esto, sí, 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 me encargo Así me gusta, mira, acá no puedo tocar yo el hielo, pero tú puedes tocarlo, así que ven, solo intenta seguirme, ¿vale? Ahí voy, y espero que tú me sigas, ¿eh? A ver, vamos, tenemos que ir urgente Esto está pasando ahora mismo Está bien loco, ¿eh? ¿Cómo que bien loco? Tú, hazme caso, te quemo ¿Loco es que tiene fuego? ¿Loco es un pirómano? ¿Sí? ¿Le quieres decir loco? Ah, bueno, entonces vamos, sígueme Tenemos que ir urgente, cada minuto que pasa, es un minuto más que puede morir Ahí voy ¿Qué hará este chico? ¡Ay, casi me mato! Ahí está, vamos, 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 vamos Ven, 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 rompo la puerta ¡Cata! Sígueme, sígueme ¡Cata, ya llegué! ¿Dónde estás? Estoy arriba ¡Buenas! Sigue, sigue, por favor, ven, ven aquí Es un poco difícil entrar Ahí está, vamos subiendo ¡Cata, anuncia! Sube, doctor, sube Ahí está Hola Está muy enferma Es mi novia, es la chica de hielo Y está muy enferma Me dijo que tenía mucho dolor de cabeza desde ayer Y hoy se vomitó vomitando Y vomitó sangre Y salí corriendo a buscar a un doctor Y lo busqué a usted, sí Pero bueno, fue como líquido, entonces O sea, fue como agua Pero para mí, yo creo que el agua Vomitar ella es como Su sangre, ¿no? Eso no es chica ¿Usted tiene fiebre? Yo no tengo fiebre Yo estoy totalmente bien Yo estoy muy caliente Porque yo soy un chico de fuego ¿Cómo estás? Hola Acércate, Pancho Está bien, ya me acerco Está delirando, doctor ¿Qué podemos hacer? Haga algo Usted dijo que la podía curar Si no me ayuda a curarla, la voy a matar ¿Qué comió, chica? Pancho Dime Yo solo comí hielo y nieve como siempre ¿Qué? ¿Cómo? Solo que me desperté y me sentí muy mal Como que me derretía y... No te preocupes, Catanuncia Él te va a cuidar hoy Así que empieza Dale Espera ¿Cómo que espera? Tienes que hacerlo ya ¿No será que eres tú el que la está derritiendo? Yo derritiendo la que va... Si me había ido y cuando volví, mira Seguía igual, o sea, no tengo nada que ver yo Hemos estado siempre juntos y hablando ¿Te han dado un beso o algo así? Sí, nos hemos dado un montón de besos ¿Qué? Pero no tiene nada que ver, mira Pero nunca había pasado nada Sí, jamás Doctor, ¿va a salvarla o no? Bueno, vamos a ver Sí, voy a salvarla Perfecto Yo, sin embargo, conozco a Manolito Su hijo ¿Cómo se llama? Tranquilo, tranquilo Que la voy a salvar Por favor, denme un poco de espacio ¿Puedes esperar abajo? Está bien Me voy a quedar aquí abajo, chicos Me voy a quedar aquí abajo Bueno, señorita, vamos a empezar con esto Toma ¿Qué le estás haciendo, doctor? ¡Que nos oye! Nada Estás haciéndole una prueba de reacción Una prueba de reacción de nada Lo voy a quemar, ¿eh? Casi me quiebro Casi le quiebra Señor No le dice nada Bueno, está bien el doctor Sabrá qué hace Por favor, espere ahí abajo No vuelva a subir Bueno, voy a esperar abajo Pero donde vuelva a escuchar otro grito Ahí está ¿Qué le estás haciendo, monstruo? Nada, nada Mira, ya está reaccionando Está despertándose ¿En serio? Uy, yo veo que Yo veo que le está haciendo muy bien Perfecto, doctor Yo creo que mejor me voy para mi zona Cualquier cosa me llaman Déjela, déjela tranquila La voy a cuidar Me voy para mi zona Donde no podré escucharlos, ¿ok? Cualquier cosa, doctor, hacer Que se vale Es que aquí me voy a pagar Hace mucho frío Chicos, tengo un montón de miedo La chica de hielo Sí es que está enferma Ahora sí, la última La 13, 14 La... ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taba! El doctor le está haciendo la 13, 14 Lo está intentando curar Ok, no pasa nada Yo me voy a quedar aquí Todo el mundo recuerde dejar un like Para que la chica de hielo Se pueda curar Ay, tengo mucho miedo También de que no Sí, que botita de hielo O un copo de hielo ¿Cómo se dice? ¿Un copo de nieve? ¿Qué pasa? Falleció ¿Qué? Voy para allá No te escucho Ay, chicos Falleció ¡Cállese, doctor! Voy para allá Chicos, recuerden Todo el mundo dejar un like Porque voy a ir a ver A la chica de hielo Falleció ¡Chica de hielo! Ahí está Voy subiendo ¿Qué me está diciendo el doctor? Que no lo escucho Perfecto ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está? ¿Cata? 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 ¿Dónde está Cata? ¿Doctor? ¿Doctor me escucha? ¡Escúcheme y hábleme ya, doctor! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está callado? ¿Por qué está en silencio? Tiene que decirme algo ¿Qué le pasó a la chica de hielo? Es que... Es que... Es que... Es que qué, imbécil Dime ya ¿Cómo te digo esto? Ay, con palabras Estoy bastante enojado Tienes que decirme ¿Qué pasó? No veo a la chica de hielo No aguanto la terapia ¿Qué? ¿Terapia de...? ¿Qué terapia le estaba haciendo? Usted si solo tenía que curarla No aguanto la 13-14 La 13... Bueno, la 13-14 Venga para acá Dígame ya ¿Dónde vas...? ¿Por qué está huyendo? Oiga, señor Dígame a dónde está yendo No aguanto las ganas Y se puso súper bien ¿Qué? Odia Dios mío Se mató el doctor Que no aguanto las ganas Y se puso súper bien Pero... Yo no la veo Yo creo que ese doctor Me está atorriendo Ahora que el doctor está muerto Ya nadie me puede decir ¿Qué le pasó? Y... ¡Está muerta! La chica de hielo Está muerta, chicos Pero... No puede ser Voy a... ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo a nadie que me acompañe ¿Qué digo? Quedo huérfano Y... Chica de hielo ¿Estás ahí? ¡Chica de hielo! ¡Nooo! Dos mil años más tarde Sí, yo solo la quería Y ahora está acá Enterrada Bueno, en un velorio Despidiéndola ¡Chica de hielo! Chica de hielo Descansa Katana de hielo ¿Y tú? ¿Chica de...? Sí Murió la chica de hielo Señor que me da consejos Para enamorarla ¿En serio? Sí Un doctor fracasado La mató Y ahora mírala ¿Qué haces? Ah, la agarré yo Discúlpame Ahí está Chica de hielo Para Era tan... Un segundo Era tan boni... ¿Qué? Dios mío Te está moviendo sola Es que... Ahí está Era tan... ¿Qué? Pero... ¿Quieres andar? O sea que sigue viva Sigue viva Mírala como camina ¿Qué? Oh, Dios mío Es la chica de... A ver Mira, mira Tengo una idea Tengo una idea Vamos a ponerla a andar Revive Aquí ya está el fuego Se iba por ojo La mataste O sea, la volví a matar ¿Qué? ¿Qué? Oye Pero... Pero... ¿Y este fue? ¿La mataste? No, yo no la maté Sí, la mataste Yo te vi No, no, no No la maté Sigue, sigue Acá, mira Agarro agua Ahí está Acá, mira Está aquí No es ella No es ella Sí es ella Mira Ay, que... Ave María ¿A quién voy a engañar? No es ella Volví a matarla ¿Qué estás bien? Tengo mucho miedo ¿Cómo que, tontín? Yo acabo de perder Al amor de mi vida Doctor asqueroso Te lo juro Que voy a dejar De incendiar las cosas A partir de ahora A partir de ahora Me voy a enfocar A solo dar fuego y luz A la gente que lo necesita Yo... ¿Y cuándo me vas a dejar Irme aquí? Ah, nunca Tú eres secuestrado Y vas a ser mi esclavo Y a partir de ahora Quiero que recogas Todo lo del funeral Porque sí me demoré un montón Haciéndolo ¿Qué? Nos vemos Cuídate Por cierto Si te escapas Te voy a encontrar Y voy a quemarte Pero bueno No pasa nada Hasta nunca Sí, claro Ya te encontraré Bueno Chicos Creo que esto aquí Es el final de una historia A menos que la chica Aparezca detrás mía Mágicamente Y tengamos más videos Claro Pero Creo que es el final De una historia La chica murió Me dejó solo No quiso estar En su funeral Lo peor de todo Es que ahora Tenemos un hijo huérfano Solitario Sin vida No Yo tampoco Lo voy a cuidar Yo creo que llegó Mi fin Chicos Creo que llegó Mi fin No podré vivir Sin él Estás muteada Chica de hielo No Yo no lo hagas Oh Dios mío ¿Cómo que no lo haga? Si la chica de hielo Murió Y creo que me voy a tirar Yo sin ella No puedo vivir Lo siento mucho No Allá voy Me voy a matar Me voy a tirar Lo siento mucho ¿Cómo que no estoy capaz? O sea ¿Me está diciendo que yo no estoy capaz De tirarme Porque estoy bien triste? Sí O sea ¿Me está diciendo que Mi dolor por la chica de hielo No es tanto? ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Mata! Un segundo Esa era la chica de hielo Entonces si la chica de hielo Está aquí Eso quiere decir Que no murió Y que el doctor Tenía razón Pero ahora que cayó Murió de verdad Porque es una altura gigante Y cualquiera se mata Pero Soy Soy feliz No estaba muerto Bueno está muerta ahora Así que creo que ahora sí Voy a hacer el funeral Chicos Voy a hacer el funeral A la chica de fuego Digo eres de hielo Perdón El de fuego soy yo Allá voy Que en paz descanse Vamos a entrar por aquí Un segundo Demen un momento Que tenemos que ir aquí A ver ¿Dónde está mi ¿Dónde está mi esclavo? Se perdió mi esclavo Pero no pasa nada Ahí voy Vamos a poner esto por aquí otra vez Y Sean todos bienvenidos Al entierro de las chicas de hielo Pasamos un montón de momentos juntos Tenemos un hijo Y La pasamos muy bien Sí señora Margarita Dígame No No se vale ir al baño Hay que respetar todo esto muy bien Era una chica Él la mató ¡Cállese! Era una chica admirable Era muy buena Podía congelar todo con sus brazos Y hacer castillos gigantes de hielo En un segundo Parecía la de Frozen Se le robó los poderes Pero Era muy buena Al escucharla Hacía una voz tan linda Que aún puedo recordarla Y escucharla de vez en cuando Si no está muteada Chicos Yo creo que Hasta que voy a dejar el video Todo el mundo Esperen un segundo Tengo una idea Y se creó una chica de hielo Escúcheme 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 Ya que la chica era de hielo Solo hace falta congelar agua A ver A ver A ver Tengo una idea Tengo una idea Si pongo este cubo de hielo En su casa Eso quiere decir Que el hielo se va a convertir en Que el agua se va a convertir en hielo Y se va a convertir en una chica Mis matemáticas no fallan hijo Allá voy Allá voy Voy a salvar la ciudad Voy a salvar la relación Voy a salvar la chica de hielo Voy corriendo Esta vez sí que sí Todo lo que yo hago sale bien Entonces soy un genio Allá voy Vamos yendo Vamos yendo Vamos a poner esto aquí Y aquí En este trono Voy a poner el agua Y empieza a congelarse Vamos 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 Chica de hielo Sal Pero Pero ¿Qué está pasando? Se está muriendo Chica de hielo Ay 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 Chica de hielo Funcionó Funcionó ¿Dónde estoy? Funcionó Ay 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 Sí Dios mío Soy Frankenstein He creado un monstruo otra vez Digo Una chica de hielo otra vez Oye ¿Cómo? ¿Qué monstruo? Por cierto Tienes todos tus recuerdos Y ya no sabes quién eres Sí me acuerdo de ti ¿Me tiraste por allá? Casi todos tus recuerdos Eso no pasó Eso fue una alucinación Bueno Por cierto Esto también es una alucinación Sí La espada que corta fuego Claro que es un alucinado Espera un segundo Yo me voy No fue mi culpa tirarte Yo solo fui por un médico Para que te curaras Déjame en paz Chicos Hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerda De dejar un like Porque la chica de hielo Sigue viva Ahora sí Yo creo que me voy para mi zona La chica me quiere matar Y toque un poquito el hielo Pero no me pasa nada ¡Argate! Antes de irme Quiero darte un regalo Para ti ¡Hasta luego! Voy a ir a matar a ese esclavo ¡Allá voy! ¡Esclavo! ¡Suscríbete al canal!